hola hola cómo están feliz sábado a todos los que me están viendo aquí les quiero mostrar un poquito el patio de casa no sé si alcanzan a ver los colores bellos que tenemos aquí en el otoño estamos en otoño acá por el norte estamos en eeuu para los que no me conocen sepan que vivimos aquí este piso está así ahí teníamos la piscina en el verano y bueno ya quedó así pero bueno miren qué hermoso estos árboles dentro de un mes nada más van a estar peladitos sin una hoja excepto por ese pino que está aquí ese pino no se le van las hojas para nada y bueno con ese fondo tan bonito que nos tocó hoy hola cómo están les saludos les saludos perdón está fresquito hoy día pero el sol está hermoso tenemos un sol bien bonito un cielo entre nublado bien bien lindo bien bonito y bueno quizás estoy un poco y un poquito despeinada porque por ahí corre una brisa como están felizado para todos gracias por por haberle hecho clic a este vídeo me alegra mucho que esté interesado en saber de qué se trata para los que me siguen de hace tiempo saben que estos vídeos se tratan de una reflexión siempre con bases bíblicas cristianas dedicadas a la familia a los niños a esos padres a las madres a esos solteros también a todos los que me están viendo que creen en dios y si no crees en dios lo mismo te invito a ver esta reflexión porque yo sé que va a ser de bendición para tu vida el día de hoy les quiero conversar acerca de los ídolos de los superhéroes de los famosos de todas esas personas que nuestros hijos siempre tienden a guiarse por ellos a tratar de imitarlos a seguirlos a idolatrar los a quererlos mucho me he topado con muchos niños y en mi familia han habido niños que han dicho bueno me encanta este superhéroe y me encanta y yo quiero no sé quiero la mochila del superhéroe quiero la mochila de este otro superhéroe quiero que me compres esta camiseta porque tiene el superhéroe quiero este juguete o quiero este otro juguete porque es el superhéroe o quiero ir a ver su película o quiero el libro quiero disfrazarme como él en fin muchas cosas que los niños les gusta y les atrae de los superhéroes como también de los famosos de los cantantes algunos actores o algunas actrices en fin inclusive humildemente les digo tengo muchas niñas que me mandan sus comentarios y me dicen que yo soy su ídola yo la verdad que lo tomo como una forma de cariño porque yo veo que esa niña me está queriendo decir que me quiere mucho y me pone muy contenta eso pero aprovecho este espacio para decirle a todas estas niñas tan cariñosas y tan tiernas que me mandan esos comentarios tan bonitos que me dicen que me quieren mucho que dios me bendiga yo les aprecio mucho y de todo corazón esos comentarios yo también las quiero mucho les pido dios siempre por ustedes y como siempre me encanta que les guste mi canal pero veamos qué dice dios acerca de los ídolos y de idolatrar a una persona quererla tanto dios dice en su palabra que no hay que tener ídolos que no hay que tener otros dioses nadie ajeno a él que sólo le debemos brindar nuestro amor y nuestra adoración a él a su nombre a jesús y la verdad es que él es el único merecedor de nuestra adoración de idolatrarlo por decir así porque encaja por el tema que estamos hablando nada más pero de darlo nuestro amor y nuestra adoración adiós solamente adiós yo sé que hay muchos superhéroes divertidos que son nos llaman la atención y bueno está bien pero hoy día les quiero incentivar a los papás que me están viendo a qué que le presentemos a nuestro hijo al único verdadero superhéroe que existe en todo el planeta en todo el universo y ese superhéroe es jesús es el único que dio la vida por nosotros es el único que día a día nos moldea nuestro carácter nos ayuda a prepararnos para que cuando él venga a buscarnos nos podamos ir con él yo sé que mucha gente que me ve no cree en dios o quizás cree de una manera diferente a la mía yo lo respeto y de la misma manera les pido que respeten lo que estoy compartiendo en mi canal no tienen que estar de acuerdo tomen lo que les parezca bien y lo que no les parezca bien lo desechan no hay ningún problema yo sé que lo que sea que tomen les va a ser de bendición porque viene con mucho mucho amor de parte de dios para ustedes y bueno como les dije les quiero incentivar a los padres a sus abuelos o tíos o tías quien sea a que les presentemos a nuestros niños al único verdadero superhéroe jesús que les enseñemos a adorarlo a amarlo a glorificarlo con todo lo que decimos y lo que hacemos en nuestras vidas a que nuestros hijos quieran decir quiero ser como jesús quiero hacer lo que hacía jesús o quería jesús en mi lugar que dice jesús en la biblia como jesús se portaba que lo que jesús quiere que yo haga o que yo sea y que ellos puedan vivir para él que puedan glorificarlo con cada uno de sus acciones y sus pensamientos y que puedan ver a jesús en ellos esa es una verdadera enseñanza de un superhéroe y yo quiero incentivar y motivar a los padres a que hagamos eso también nuestras vidas son un ejemplo a seguir para nuestros hijos así que qué lindo sería poder decirle a nuestros hijos hace lo que yo hago porque yo sigo jesús y que podamos hacer ese ejemplo pero vivo de lo que sería jesús el día de hoy para que nuestros hijos sigan nuestros pasos que nosotros nos volvamos a esos esos modelos a que ellos quieran seguir porque nosotros seguimos a jesús también el día de adelante va a llegar nuestro hijo y va a decir ya no estoy contigo mamá ya no estoy contigo papá ya vivo yo sola o me casé pero todavía sigo esos pasos esos pasos que seguí desde chiquita ahora lo estoy siguiendo con jesús y yo quiero incentivarlos para qué para que hagamos eso con nuestros hijos hoy no mañana no cuando estemos menos ocupados hoy yo la verdad que este camino de lo que es ser madre ha sido un aprendizaje cada día me equivoco me levanto el señor me levanta dios me levanta y me ayuda a seguir adelante ningún error es tan malo como para que no se pueda aprender algo de ello y poder mejorar la próxima vez yo les dejo con esta pequeña pequeña pero grande reflexión y espero que se animen que pongan sus hijos en manos de dios y que le presenten al único superhéroe que es jesús les quiero dejar con una linda vista y me despido con ustedes hasta la próxima los quiero mucho que dios los bendiga a todos bye